El termómetro volvió a alcanzar 40 grados de temperatura a la sombra en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. La sensación térmica alcanzó casi los 45 grados. En las ciudades de Veracruz y Boca del Río la sensación térmica es de casi 40 grados. En la calle se ve gente con ropa ligera, sombrillas e hidratación constante. Los chóferes del transporte urbano de la cuidad resienten más el calor por conducir junto al motor de la unidad. En los próximos días el calor continuará con intensidad. De nueva cuenta en la porción norte y sur de Veracruz esta tendencia estaría persistiendo. Esto estaría manteniendo las condiciones de ambiente caluroso a lo largo de territorio veracruzano, dice un meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua. El mapa de calor intenso abarca casi en su totalidad al estado de Veracruz. La entidad está marcada a nivel nacional en la tercera posición de calor durante la canícula, que se prolongará hasta mediados de agosto. Guerrero es otro de los estados afectados por la canícula, que se manifiesta con ausencia de lluvia y temperaturas superiores a los 40 grados a la sombra. En la última semana se han registrado más de 3.000 casos de enfermedades diarreicas por consumo de alimentos en mal estado. Para atender al turismo que sufra deshidratación o golpe de calor fueron instalados módulos de atención médica en las playas más concurridas de la Bahía de Acapulco. Según los pronósticos el calor irá aumentando y no hay posibilidades de lluvias en los próximos días. En Chihuahua se reportó la muerte de una persona y se han atendido 30 casos de deshidratación, golpes de calor y quemaduras. El sector salud recomienda extremar cuidados con niños y adultos mayores ante cuadros de deshidratación y pidió a la población acudir a centros de salud a solicitar vida suero oral. En 37 de los 67 municipios del estado se registran temperaturas superiores a 35 grados centígrados y la más alta, la registró Ginaga con 42 grados centígrados a la sombra. Con información de Víctor Medina Piña MLV